El Palacio de Hierro presenta 122 segundos de noticias con las voces del dictamen Yo soy Yair MH y estas son las noticias del día El Instituto Nacional Electoral, INE, habrá de instalar en 5.832 domicilios un total de 10.825 casillas en el estado Mismas que deberán ser desinfectadas constantemente el día de la jornada electoral para evitar el contagio y propagación del COVID-19 Durante la presentación del protocolo de medidas sanitarias y de higiene para las casillas únicas que se instalarán en el proceso electoral concurrente 2020-2021 El delegado del órgano electoral, Josué Cervantes Martínez, expresó que dicho protocolo busca minimizar el riesgo de contraer y propagar el COVID-19 A la vez que las personas se sientan seguras a la hora de ir a emitir sus votos Este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a nivel nacional la llamada Ley Olimpia Para castigar la violencia sexual digital con hasta 6 años de cárcel Y en la misma reunión del Pleno fue avalada la reforma para facilitar el acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y o copas menstruales En las instituciones de educación básica y nivel medio superior Lo cual sin duda será de gran ayuda a todas las niñas y adolescentes del país Además, el Pleno del Congreso local aprobó con 45 votos a favor y 12 en contra El dictamen de la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México que aglutina nuevas leyes En la nueva norma establece que los abortos pasan de ser de 12 a 20 semanas Siempre y cuando este haya sido consecuencia de una violación sexual Como lo marca el artículo 6, fracción 25 Ante ello, las mujeres con hasta 5 meses de embarazo podrán acudir a un centro de salud a practicarse la interrupción voluntaria del embarazo Google dio a conocer este jueves la creación de un centro de soporte técnico de Google Cloud En la Ciudad de México para clientes a nivel global Con este centro, el gigante de la información busca lograr la transformación digital de las compañías Así como impulsar el talento nacional ¿Te gustaría sumarte al proyecto? ¡Corre! Porque Google ya trabaja en contratar al personal para el centro de soporte Entre los cuales busca ingenieros de soluciones técnicas para la plataforma, infraestructura, big data, redes e incluso un gerente Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y Oaxaca Son las entidades donde se han registrado más agresiones contra candidatos rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio Reportó esta mañana la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Descubre más sobre estas y muchas otras noticias visitando eldictamen.mx Ecovilla Productos Ecológicos presenta Bonus Time con Flor Fragoso En el Bonus Time de hoy, en el dictamen estamos celebrando el Día del Niño a Grandes y Chicos Ya que aún siendo adultos nunca debemos olvidar al niño que llevamos dentro Vean nuestras historias de Instagram y cuéntanos qué juguete siempre quisiste de niño pero nunca pudiste tener El mío fue el tan anhelado micro hornito de Barbie, ¿cuál fue tuyo? Además, entra en nuestra sección de showbiz para descubrir la historia de los famosos más icónicos que comenzaron desde niños sus carreras Y para dar un paseo por la nostalgia, te recordamos las películas que seguramente marcaron tu infancia al igual que la nuestra Un muy feliz día del niño, te desea toda la familia de Eldictamen Mi nombre es Flor Fragoso y esto fue El Bonus Time No te olvides de seguirnos en nuestras redes como arrobaeldictamen y dejarnos tus opiniones en los comentarios Nos vemos la próxima con más información narrada por Las Voces de Eldictamen ¡Suscríbete al canal!